Como vieron, Augusto, a pesar de que los candidatos ya concedieron la victoria, el Instituto Nacional Electoral aún no certifica a un ganador. Ahora bien, vamos a visualizar los resultados como aparecen a esta hora de la noche. Como vieron, Andrés Manuel López Obrador del partido Morena cuenta con un 47% de los votos. Ricardo Anaya, en segundo lugar, de México al frente con un 27% de los votos. Mientras que José Antonio Meade, de Todos por México, él está en tercer lugar, 17% de los votos. Y alguien conocido para muchos aquí en Houston, debido a la cantidad de personas de Nuevo León, está en último lugar, el Bronco, el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón. Él solamente tiene un 5%. Esta es la información que tenemos a esta hora de la noche. Como usted bien sabe, nosotros no tenemos todavía la confirmación en la certificación oficial del Instituto Nacional Electoral. Así podemos visualizar mejor cómo transcurrió este día de contienda. Pero para analizar un poco más ese historial de Andrés Manuel López Obrador, vamos a hablar a continuación con Ingrid Barrera. Y no solo eso, la velocidad del Chucky Lozano, que es el aguante en un desgaste físico impresionante. Vemos el total, el Chucky Lozano casi 7 kilómetros de distancia en el partido, pero también promediando una velocidad de 20 kilómetros por hora, pero también 36 arranques. ¿Qué significa eso? Son 36 piques o sprints. Uno de ellos, cómo llegó la anotación, la resistencia, en donde los jugadores mexicanos están buscando romper esa racha. Y es que es a partir de 1978, en donde son cuatro partidos oficiales, ahí los vemos, 6 a 0, 0 por 0, 2 por 1 y 4 por 1.